Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Super Animal Royale Un Early Access, o pone ahí abajo, Super Acceso Anticipado De un Battle Royale ahí con, como veis, de animalitos Así, en vista cenital o más bien desde el lado quizá Bueno, ahora han sacado en Steam una versión gratuita del acceso anticipado Porque hasta ahora era de pago Y vamos a echarle un vistazo, ¿no? Vemos que está en Español, eso siempre está bien Podemos elegir servidor, Europa, NA o Asia Supongo que NA para los latinoamericanos no sé en qué punto estará, la verdad Y vamos a echarle un vistazo, tenemos temporada Un pase de batalla que aquí se llama pase animal Con diferentes tiers Hasta el nivel 49 Supongo que habrá algo especial al 50 ¿Qué más tenemos? Logros Un montón de tipos de logros Partidas jugadas, victorias Y nos dan recompensas Trajes, gafas, bueno, un poco de todo Para personalizar nuestro personaje, ¿no? Bien Laboratorio Consigue ADN animal y combínalo con super suero Para desbloquear nuevos super animales Vale, que puede ser Diferentes animales en el Battle Royale este Vale Bueno, no lo había dicho, pero es un Battle Royale Ya por su nombre, super animal royale Y personalizar Aquí tendremos Todo cuando desbloqueamos algo Las armas también tendrán skins Vemos que hay un montón de armas Lanzador de gorrines Por lanzador de gorrines Minigun Rifle de caza Rifle de dardos venenosos M16 Acá Su fusil Bueno Lo de todos los juegos, ¿no? Y después tenemos la tienda Aquí a ver qué trae Skins, básicamente No hay nada pay to win, por lo que veo Todos skins Carrito de car Más skins Y DLC Que serían exclusivos con Bueno, un exclusivo con el acceso anticipado Y demás Así que vamos a darle al menú principal Vemos que tenemos desafíos diarios Y semanales En plan Rompe destructible Sacaba en el top de la partida Consigue bajas, etc Podemos jugar con amigos Añadir amigo, por ejemplo De Steam o Discord Y jugar en solo Duos Emparejándote Tú solo Y otro juego Otro modo de juego Llamado Saw Contra Rebeldes Privado Y vamos a darle una de solo A ver que se cuece Así que os meto ahora Venga hasta ahora Vale, pues ya estamos en La sala de espera Pone que comience en 30 segundos Y... Vemos que hay aquí para interactuar Con el NPC este Uy Podemos saltar con espacio Hacer una Voltereta Como podéis ver Vamos con una katana En la sala de espera Por lo menos Se pueden romper cajas Y... Uy Que petardazo Y vamos allá Como todo Battle Royale Quedemos desde el cielo Con una especie de En este caso Un pato Un pato Que nos lleva ahí Vamos a caer Vamos a buscar un sitio Donde haga un arma Ahí mismo Una escopeta Caída libre Para usar Ay Coño Se ve que Me he estampado Contra el suelo Vale Ahí había armadura No se sale por ahí No Por aquí Va la armadura Tier 2 Además No Esta pistola de dardos No me gusta Mejor escopeta Doble escopeta Una banana Que no se ve muy bien Lo que hace Armadura tier 2 A ver Oh Me dispara Vale Buena Buena Una baja Quedan 52 Otro Otro Cuidado con la escopeta De cerca Cuidado Vale Para curarnos Habíamos leído Que Creo que era Q Está tomando la poti Vale Las botellas Esas Parece que Nos rellenan La Q Rompemos cajas Y dentro de las cajas Parece que no hay nadie Otro Otro Buena Reventada No Prefiero la escopeta Que parece que está OP Supongo Se ve que hay tiers De armas Colores Por así decirlo Supongo que El que no lleva color Es el peor Después será el verde Después el azul Y otro 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 Bueno La Q Tampoco está mal La Q Tampoco está mal Llevamos 4 Estamos OP Chavales Eh Otro ahí Cuidado Vamos a ver si se acerca Le hemos dado Ah Mierda Me ha reventado Con la Q Vaya por Dios Vamos a ver Recogemos Todo Se me ha ralentizado Un poco Bueno Vamos a meter Otra partida A ver Que ha sido cortita Vale Ya estamos aquí Esta vez Me ha saltado La sala de espera Vamos a ver Donde caemos Ahora Tiruririruri Ahí hay muchos Peluches Para confundir Si son peña O no Vamos Abo estudios Aquí quizá Si Si Mira ese arma Violeta Una pipa Silenciada Puede estar bien Será que nivel 1 Tío Con una escopeta Cuidado Vamos a estar al rango Que si nos acercamos Me revienta Eh Balas pequeñas Armadura Tío 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 Cuidado Cuidado Con la pipa Tío Lo he deleteado Igual no tenía armadura No estoy seguro Mira una metralleta Saltamos 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 Hay tiendas de campaña Vamos a rellenar la Q Granadas Cinta aislante Que no sepa que es Balas Esas bolas De cristal Que aparecen ahí Son Es como Le he dado Le he dado Cuidado Mierda Casi me he dado Con la granada Esas bolas Que habéis visto ahí Ahí lo va Es una montura Es para Te metes y corres Vamos a pillar eso No está mal Le ha apapado Varias balas De la metralleta Vamos a ir Hacia este lado Que era donde va Él Eh Otro ahí No sé si es el mismo No sé si se puede tirar La Uuuu Cuidado con la pipa Tío Que lo ha reventado Ojo Ojo Que el tier El tier ese violeta Cuidado Puede ser una pipa Revienta Y va a decir Que no sé si Las granadas Tirándolas por encima Entran dentro De los edificios O es que rebotan Lo que os decía La burbujita Esa azul Es una Montura Y por lo que se ve No se puede pasar Por el agua Se ve que Debe ser profundo O algo Un montón de cadáveres Por aquí Cuidado Cuidado Bueno Vamos con la armadura Tier 3 Esto no sería problema No sería problema Bueno Dentro de lo que cabe Vamos 20 segundos Para que se cierre El círculo Estamos dentro Ahora mismo Como en todo El battle royale Pues el gas Te irá matando Supongo Vamos a ver Que es esto De inventario Si vamos ahí Vemos la munición Y todo eso Pero no se Lo que es la cinta Esa No se Si es para reparar La armadura Quizá A ver si después Me acuerdo Cuando me la quiten Vea el círculo De vida Se ha movido El círculo Ahora Más para arriba Eh 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 Ahí había algo Tío Explotó algo Otro Vente para aquí Ah Me ha dado Joder Me ha quitado Dos cachet Mire Y va con la montura Dentro de la montura Ese creo que No le haces daño Porque pone Que es un Bueno Una bola de plástico Y tal Igual no le hace daño Tengo que probar Pero es difícil De controlar ¿Veis que Me las paso Porque Mira un cofre Si le damos Al No Al barril No lo revienta Hay que darle Con la Tío viene Oh Mira Un chaleco tier 3 Y viene el gas No me ha hecho daño ¿No? Casi Vale Vamos bien Vamos bien Dos kills Estamos aguantando Más que en la anterior Que Bueno En la otra Que nos han matado Al poquillo Mira ahí está Un Se da un tiro Ha fallado todo Cuidado que tiene una escopeta Ah Que me mata Ojo con la pipa Chavales No quiero decir nada Pero La veo fuerte La veo fuerte Vale Esto también es una montura Es Ese Pajarraco Vamos a pillarle su armadura Que la nuestra estaba Jodida Y la suya Y la suya también Vamos Ah mira Otro cofre De puta madre A ver que trae Amunición Una K A ver Bueno Aquí hay un chaleco nivel 2 Nos puede valer Cinco jugadores restantes Bueno 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 Creo que la partida Son sobre 65 Así Es lo que he visto Joder He fallado todos los tiros Tío Vamos a tirarle granaditas De estas Ah mira Mofetas Coño Que rebotan Estas si que rebotan Por lo menos En las tiendas de la campaña Rebotan Vale Un tío ahí Vamos con la pipa La pipa Parece una metralleta No es automática Pero si dispara rápido Cuidado Le damos la vuelta A ver si lo vemos Por aquí No Lo estoy oyendo Tío ¿Dónde estáis? Allá abajo hay uno Vale Quedamos dos No tengo armadura Joder Vamos a curarnos un poco Ah mierda Está ahí Me ha pillado sin armadura Por nada chavales Suscribíos Dadle al like Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Hasta bien Venga Adiós